¡GOTAS DE FE Y ESPERANZA! ¡GOTAS DE FE Y ESPERANZA! Tu mundo exterior muestra todo lo que domina y a veces subyuga. Tu mundo interior es tu expresión. ¿Eres consciente del verdadero significado de las cosas que estás diciendo? Como señaló el profeta Oseas en esta lectura, cada uno de nosotros debe asumir la responsabilidad de lo que experimenta en la vida. Somos la suma total de todas las elecciones que hayamos hecho o permitido. Si no te gusta lo que eres, solo estás a un pensamiento, a un paso de cambiar el rumbo hacia la vida que deseas. Por eso, en este día, vamos a hacer un examen de nuestra vida, un análisis. Y si no estás contento como tu vida está, es momento de pedirle al Espíritu Santo la guía para hacer los cambios o los ajustes que sean necesarios. En el nombre de Jesús declaro que todo lo que hay en este tiempo para mí deberá venir. Cada barrera invisible debe ser destruida. Declaro que soy un pionero profético. Estoy tomando nuevo territorio en lo espiritual, lo profesional y en las relaciones. Decreto y declaro que tú estás, Señor, abriendo puertas que ningún ser humano puede abrir y que estoy avanzando en mi relación contigo. En el nombre de Jesús, el Señor de la misericordia, oro hoy y siempre. Amén. Y hermanos, que la bendición de Dios, que sobrepasa todo nuestro entendimiento, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y nos dé el Espíritu Santo con la guía que todos necesitamos, descienda sobre mí y sobre el mundo entero. Hoy viernes y todos los días de nuestras vidas. Amén. Misioneros, divinamisericordia.com. Les deseo un excelente, bendito y seguro fin de semana. Amén.